Amigos, tuve todo el día de ayer mirando la ceremonia donde Lothar Mateo entregaba la camiseta de Maradona en el 86. Fuerte, loco, eh. La verdad, Lothar, tuviste un gesto apoteótico, amigo, un gesto apoteótico inconmensurable. Casi sin parangón, que no sé muy bien qué carajo significa, pero me parece que aplica justo para esta ocasión. Esa camiseta ahora está en el Museo de Madrid, está muy bien, qué sé yo, que los turistas vayan, se sacan fotos, pero, chabón, ¿verdad? Esa camiseta tiene que estar acá, amigo, esa camiseta tiene que estar acá, no sé, contratate un par de guardaespaldas, Tito Esperanza, el ninja, Vicente Miloni, que la custodien, pero tiene que estar acá. Porque si con tan solo verla por televisión, amigo, te generaba, no sé, una energía tremenda, te emocionaba. Imagínate lo que debe ser tenerla ahí, que la podamos ir a ver, que lo sintamos un poco más cerca nuestro. Y te voy a decir una cosa, que no puedo hablar mucho por el tema de la mufa, que la mufa, que la mufa, pero déjame expresarme, amigo, no me cuarté la libertad de expresión, amigo. No me restrinjás, porque yo tengo todo acá en el picho y si yo no lo digo, me voy a morir, me vas a matar. Yo no pude evitar cerrar los ojos, imaginarme, ¿te acordás cuando Messi hizo el gol y se sacó la camiseta en el Barcelona y tenía la de Newell, de Maradona atrás? Ahora, yo no pude evitar imaginarme en diciembre, cuando era el gol de su vida, cuando era el gol de nuestra vida, hacer lo mismo con esa camiseta. Vos entendés que si eso llega a pasar, se termina todo, no hay más nada, nada más tiene sentido, amigo. No hay más nada para ver, todo está visto, no va a haber nada más. Me iría a vivir al Himalaya, me iría a monje, me iría a vivir con Tom Han y Wilson ahí a la isla, porque no hay más nada, cada tanto envíeme un mensaje en una botella, cada cinco o seis años para ver cómo están mis hijos. Pero por favor, cortémosla, no me digas, no digas, la mufa, la mufa. Ahora, déjame expresarme libremente, orrá, hacé lo que tenés que hacer y traer esa camiseta porque es nuestra. Lothar Mateu, filen dank, significa gracias. Vos dijiste que es para el pueblo argentino. Acá, acá, es nuestra esa camiseta. Y antes que, antes, anulo cualquier tipo de mufa a vidas y por haber, amigo.